El Ayuntamiento de Orihuela ha acogido la firma de la compra por parte de la Dirección General de Patrimonio y Sector Público del Antiguo Asilo, donde se ubicará el Centro Oriol. Carolina Gracia ha calificado de momento histórico esta firma y ha mostrado su agradecimiento a la Generalitat por este proyecto. La Edil ha querido destacar el papel de las monjas de las hermanitas de los ancianos desamparados, quienes eran las dueñas de este inmueble hasta ahora en esta compra. Así que desde aquí mostrar mi agradecimiento por el trabajo, tanto a la Dirección General que ella dirige, como a todo lo que es el Gobierno del Consel por esta decisión. Y también agradecer a las madres que son titulares de este inmueble hasta este momento que hayan accedido a esa venta para que Orihuela vuelva a disfrutar de ese edificio. Gracia ha querido poner en valor también el rápido trabajo que se ha realizado desde el Consel. Que constata esa adquisición y que va a permitir que aproximadamente en un año los residentes que todavía siguen en Torrevieja puedan volver a Orihuela. Por su parte, Isa Castelló ha destacado la importancia de todas las partes implicadas en este proceso de compra. Bueno, pues hoy es un día feliz porque concluimos muchos meses de trabajo colectivo, no solo de dos consellerías de la Generalitat, como son Vicepresidencia, todo el equipo de dependencia y el de mi Dirección General de Patrimonio, sino que también ese ha sido el trabajo de empuje, de apoyo del Ayuntamiento de Orihuela y de los padres y madres del Oriol. La vicepresidenta Itana Mas anunciaba ayer que este inmueble servirá para poder ampliar las plazas de la Generalitat en materia de cuidado de personas y que en breve se comenzará con la reforma. Como veniremos al Congreso, ¿no? Vamos a ver. Mazemos a las primeras, ¿no? Mazemos a las primeras.